¡Hola mis fredys! Aquí estamos en un nuevo vídeo y necesitamos hacer bugs. Lo primero, construís una rampa así, hasta la altura que queráis. Ponéis una estructura como así, donde haya una pirámide en medio. La editáis así, o también puede ser algo así, o así, o así, como queráis, ¿vale? Como os dé la gana. Yo, por ejemplo, la pongo así, no sé, así venga. Y necesitáis pulpos explosivos de estos, bueno, pulpo pegajoso de estos se llaman, y los F4s que son los explosivos remoto. Vale, ponéis primero un F4 abajo, por cierto, esto es para que el pulpo se quede flotando en el aire. Ponéis un F4, si queréis podéis debilitar la estructura para verlo mejor, porque hay que poner el pulpo a la misma altura. Así. Y cuando hagáis así, mirad, se va a quedar ahí arriba el pulpo, flotando. Cosa que si hacemos normalmente, por ejemplo, si hacemos así, no pasa, se cae. F4 lo podemos recoger o podemos hacer lo que queramos. Y si hacemos así, no, no, no afecta nada, ¿lo veis? No, no, no interactúa con las paredes. Se va a quedar ahí flotando hasta que lo recojamos. Vale. Ahora, el segundo bull es muy sencillo, pero tiene un problemita. Que tenéis que tener en cuenta que vais a tener que abandonar en modo creativo si queréis jugar normal después de hacer esto. En plan, abandonar y volver a entrar. Porque vais a necesitar una espada del infinito, ¿vale? Y ir hasta donde esté. Puede estar en cualquier montaña, según vosotros. Yo tengo aquí ese punto donde vas a la central. Aquí hay una estructura normalmente, ¿vale? Mirad, aquí hay una estructura normalmente, ¿vale? Yo la quité con el móvil. Pero bueno. El caso, tenéis que hacer el ataque normal. Ponerle a R2. Que veis que os desplaza, ¿no? Pues tenéis que hacerlo yendo hacia la grieta, por tal. Bueno, la grieta. Y veréis lo que pasa. ¿Lo veis? Os quedáis aquí con una espada holográfica haciendo esto. Hay picos con los que te quedas haciendo el efecto con el pico. Pero aquí no pasa. Y por cierto, yo no estoy apretando nada, ¿vale? Se os va a quedar así. No vais a poder moveros. O sea, podéis... Pero, en plan... Podéis moveros, pero os irá súper lagueado. Es muy difícil. Y... Mirad. Vamos a volver a entrar a esta isla, por ejemplo. Mirad. Aquí ya se nos quita, ¿vale? No hace falta abandonar. Pero... Si... Hay veces que se buguea, ¿vale? Y no podéis moveros. En plan, no podéis... Moveros hasta la isla y tendréis que abandonar. Porque se os queda quietos. Por cierto, volviendo a la central no sirve. Ya se ha volvido a la central y no sirve. Mirad. Simplemente es... Aquí se queda, ¿vale? ¿Lo veis? Que se queda aquí. Pero no nos deja recogerla. Mirad. No nos deja. En cambio, si vamos haciendo así... Ahora se va a quedar otra vez bugueada la animación. Pues bueno, pasará ya esto. Podéis estar así normalmente. Pero cuando entréis a una isla, mirad. Ya. Cuando entréis a una... Ya, ya, ya. Ya se os quita el efecto. A no ser... Que estéis, creo... Que en las islas donde reaparece... ¿Es cierto? Sí. Vale. Sí. Ah, por cierto. Se os buguean un poco las islas a veces cuando hacéis esto, ¿eh? Mirad. Aparezco aquí... Empieza a laguearse un poco. Pero bueno. Es normal, ¿vale? Es normal. Bueno, espero que os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.